Aprende a transferir la aplicación de WhatsApp con todos tus datos y tus archivos multimedia desde un dispositivo viejo hacia un dispositivo nuevo. Bienvenidos a Tenochar Spanish, es lo que aprenderás el día de hoy, cómo transferir la aplicación de WhatsApp de manera súper fácil. Bien, sabemos que recientemente la aplicación de WhatsApp ha lanzado diferentes métodos para poder transferir los datos de WhatsApp entre un dispositivo y otro. Sin embargo, esto solo funciona con dispositivos con el mismo sistema operativo. Por ejemplo, transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android y lo mismo desde un dispositivo iOS hacia otro dispositivo iOS. Pero, ¿qué podríamos hacer si nos estamos cambiando de un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android? El día de hoy te voy a enseñar un software que te va a permitir transferir toda tu información. Este traspaso es posible gracias al software de iCareFone Transferencia de WhatsApp. Lo podemos descargar directamente desde la página oficial de Tenochar, que por supuesto encontrarán el enlace en la descripción. Lo podrán instalar en sistema operativo Windows y también en sistema operativo Mac OS. Una vez tengan el software instalado, vamos a elegir la aplicación que queremos transferir. Podemos transferir WhatsApp, WhatsApp Business, GBWhatsApp, entre otras aplicaciones de mensajería. Vamos a utilizar la primera que sería WhatsApp Messenger. Dentro de este apartado vamos a ver que tenemos dos formas para poder transferir la aplicación. La primera es una transferencia directa, es decir, conectando ambos dispositivos a la vez al ordenador. La segunda es a través de las copias de seguridad y por supuesto tenemos una opción para poder ver y restaurar las copias de seguridad que hayamos guardado previamente. Vamos a elegir la primera función que sería transferencia directa y vamos a conectar ambos dispositivos, el dispositivo Android y el dispositivo iOS al mismo tiempo a nuestro ordenador. Ya con ambos dispositivos conectados vamos a ver que el software lo va a reconocer. Aquí tenemos el dispositivo origen y el dispositivo destino. En este caso nos toca intercambiarlo ya que los datos de WhatsApp lo contiene el dispositivo iOS y lo vamos a transferir al dispositivo Android. Así que hacemos clic en esta flecha y de manera automática se invierte la selección. Ahora sí, vamos a pasar los datos de WhatsApp desde el iPhone hacia el dispositivo Android. Ahora vamos a hacer clic en la parte que dice transferir. Aquí nos dice que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo Android se va a sobreescribir por lo que es recomendable hacer una copia de seguridad. Como la aplicación de WhatsApp en el dispositivo Android no está configurada, no tengo ninguna información, vamos a hacer clic en la parte que dice continuar. Vamos a ver que de manera automática se comienzan a respaldar los datos del dispositivo origen. Es decir, comienza a recopilar la información de WhatsApp del dispositivo iOS. Listo, al finalizar con este respaldo va a pasar al siguiente paso que sería verificar la cuenta destino. Aquí vamos a confirmar el número telefónico que tenemos vinculado en la cuenta de WhatsApp. Tiene que ser el mismo número que contiene el dispositivo iOS en este caso que es el que tiene la información de WhatsApp. Lo colocamos, nos llegará un código y tendremos que verificar esta información. Bien chicos, una vez verificado el número vamos a ver que va a pasar al siguiente paso de manera automática que sería generar los datos de WhatsApp. En esta pantalla podemos elegir de manera selectiva la información que deseamos pasar y cuáles podemos dejar. En este caso los mensajes son obligatorios pero los archivos multimedia, las fotos, las músicas, todo esto si queremos podemos omitirlo pero en este caso yo voy a transferir toda la información para que se pase el WhatsApp completo. Ya depende de ustedes que información desean dejar y que información desean pasar. Vamos a hacer clic en la parte que dice siguiente o en la parte que dice transferir y de manera automática se inicia el proceso de la transferencia. Como pueden notar fue algo bastante rápido, ya nos dice que se han pasado los datos de WhatsApp del dispositivo iOS, es decir del iPhone XR hacia este dispositivo Huawei que sería el dispositivo Android. Bien chicos, luego de todo esto simplemente quedaría pasar a nuestros dispositivos. Vamos a ver que el WhatsApp en la parte del iPhone se ha cerrado la sesión porque hemos verificado el número en el software de iCareFone. Así que ahora vamos a pasar al dispositivo Android que es el que ha recibido todos los datos de WhatsApp. Ya lo podremos desconectar y vamos a descargar nuevamente la aplicación de WhatsApp. Si la tenían anteriormente ya no la van a tener, se va a borrar de manera automática. Así que nada, vamos a pasar ahora a Play Store y vamos a buscar la aplicación de WhatsApp original. Por acá la tenemos, simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice instalar. Vamos a esperar unos cuantos minutos hasta que se complete la descarga de la aplicación para posteriormente configurarla. Listo, ya que tenemos la aplicación instalada, vamos a hacer clic en la parte que dice abrir. La pueden encontrar también en el cajón de aplicaciones. Abrimos la aplicación y vamos a empezar a configurarla normalmente. Vamos a hacer clic en la flecha que indica hacia adelante. elegimos el idioma y le damos en aceptar y continuar. Vamos a elegir el país y posteriormente vamos a colocar nuestro número telefónico. Bien, como pueden notar hemos finalizado ya con la configuración del número telefónico. Ya nos ha llegado el código. Aquí vamos a dar todos los permisos como siempre para que pueda leer nuestros contactos y tenga acceso a la multimedia de nuestro dispositivo. En este momento está buscando la copia de seguridad. Es la pantalla más importante de todo el proceso, ya que aquí tendremos que restaurar la copia de seguridad que encuentre. Todo esto para que pueda encontrar los datos que se han transferido a través del software de iCard Phone. Como pueden notar aquí ha encontrado una copia de seguridad local. Fue realizada hace menos de 18 minutos. Es importante que demos clic en la parte que dice restaurar. Esperaremos unos cuantos minutos, dependiendo de cuánta información tengamos en la aplicación de WhatsApp. Aquí ya ha finalizado. Fue algo bastante rápido porque como les dije al principio no tengo gran cantidad de información. Hacemos clic en la parte que dice siguiente. Aquí colocamos nuestro número. De antemano podemos visualizar que ya tenemos la foto de perfil. Le damos en siguiente y vamos a esperar hasta que carguen los mensajes. Vamos a elegir con la frecuencia que será la copia de seguridad en nuestra cuenta de Google Drive. Yo en este caso lo pongo diariamente. Le doy en OK. Y ahora sí tenemos las dos conversaciones que teníamos en el dispositivo iOS que vemos por acá. Si recuerdan al principio del video mostraba la pantalla y aquí también podemos visualizar las dos conversaciones. Si entramos tenemos las multimedia y los mensajes en ambas conversaciones. Lo que significa que realmente fue posible transferir los datos de WhatsApp desde el dispositivo iOS hacia el dispositivo Android. De esta manera tan sencilla chicos utilizando el software de iCarphone es que es posible hacer esta transferencia. Recuerden que también puede ser de manera inversa desde el dispositivo Android hacia el dispositivo iOS. Espero chicos que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El link para poderles sacar el software lo encontrarán en la descripción. Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo. Esto es Tenochar Spanish. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video.